Bueno, vamos a ir a la dieta, Raúl, y que, como tú, estás a dieta, ¿verdad, Raúl? No solamente tú, Thalía se une a la dieta, a la dieta challenge, yo le diría, esta no es, tranquila, que no es Salma Hayek, esa es Thalía con dos melones, ella dice que va a ser la dieta de los melones, y finalmente ya se va a poder comenzarla. A mí me encanta Thalía. Yo hago la dieta de melón, que nada más comes melón. Eso parece lo que ella va a hacer. Y yo conozco a alguien que bajó mucho de peso comiendo melón el día entero. ¡Ay, dame uno! No, es mío, es mío. Gracias, me lo llevo, yo también voy a empezar mi dieta. No, pero quédate con uno y yo con ella. Oye, que Thalía come. Yo sé, esa dona que ya tenía.